Dicen, una raza de perro, el color negro del pelaje, N, negro, domina sobre el marrón. Calcula los genotipos y fenotipos de la F1. Y F2 entre un ratón, pero no eran perros, y una hembra gris. Y yo, me ha mezclado dos problemas ella. Voy a poner un perro negro, perro negro, y una perra marrón. Y te dicen, muy importante, ambos puros. Bueno, la marrón tiene que ser pura, porque si no, no sería marrón, porque es recesivo. Pero es fundamental que te digan si son puros o no. Me están perros con ratas y con... Entonces, el perro negro puro tiene que ser N, N. N mayúscula, N mayúscula. Y la perra marrón tiene que ser N, N. N minúscula, N minúscula. ¿Vale? Ahora, fíjate que todas las mezclas que haga, N, N. N, 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 N. N, N. Me salen, todos los bebés me salen negro, híbrido. Entonces, para la siguiente generación, si todos los que se mezclan son negros y híbridos, tendría que ser cualquiera de estos con cualquiera de estos. Que no son gris, marrón. Perro negro con perra marrón. La siguiente generación dan todos negros y híbridos. ¿Sí? Por eso te pone perro y luego te pone rata. Por eso, porque te lo estoy haciendo con perro. Gris no puede ser. Porque está mal enunciado. Está hablando negro y marrón. No te va a poner gris. No, se han equivocado como todo el mundo se equivoca. Ya está. Ahora copia y pegada de uno y de otro y se han equivocado. Y no lo han revisado, ya está. No, no, no. No, no. Es que te dice que uno es dominante y el otro recesivo. Híbrido, no hay dominante ni recesivo, sino que se mezclan. Ahí está. Sí, ese es híbrido. Ahí no hay dominante ni recesivo. Ahí son los dos iguales. Y se mezclan. Sí. Hombre, ya termino, digo. Si mezclo esto con esto me va a salir. N mayúscula, N mayúscula. N mayúscula, N minúscula. N minúscula, N mayúscula. Y N minúscula, N minúscula. Ahí me salen. Un 25% de negros puros. No voy a decir nada de los jugadores de la NBA que los hacen fada. Un 50% de negros híbridos. Y un 25% de marrones. Venga, otro. Pero difícil.